Tu adivinencia puede, tu me llamas y contesto que me extrañas Y concuerdo que me quieres y te creo Que si nos vamos a ver y mis planes los cancelo Que si quiero acompañarte, siempre digo, por supuesto Y luego casi todo es revisitar Hasta que te presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque quisiera gritar Que no, que los amigos no se besan en la boca Los amigos nos extrañan todo el día Que no, que los amigos no se llaman a los dos de la mañana Los amigos no se detenían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso manda, ven, ven, tu palabra no me detenían Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Amigos no, por favor Es el momento en que me vuelves a presentar Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no, por favor Los amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Muchas gracias San Francisco Nos vemos en el próximo Que Dios nos bendiga a todos Amigos no Amigos no Amigos no Amigos no Amigos no